Amigos de Level Up, estamos aquí con The Slayer 360, es uno de los nuevos integrantes que no habían visto en los videos que habían estado saliendo allá, porque pues está aquí con nosotros. Andamos justo en The L3, aquí con el buen Rex, saliendo de la conferencia de Microsoft, de Xbox específicamente. Exactamente, no sé a ti qué te pareció, pero yo tengo que decir que es una de las mejores conferencias de Xbox que he visto en año, realmente estamos emocionados, vimos un montón de juegos. Nuevos juegos, exclusivos, juegos que no son exclusivos, pero se presentaron por primera vez en el mundial aquí, del mundo mundial. Me agradó bastante, creo que también repartieron bien justo al inicio poner Halo, levantar el hype para toda la gente, cerrar con estos Cyberpunk 2077. Yo creo que se fue el anuncio como más inesperado ya, de repente me interrumpió ahí la conferencia y yo estaba sentado con Guaripolo y de repente empecé a ver el código y por ahí salió algo que decía Red PR. Y yo, sí, 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 la Cyberpunk, pero un montón de juegos, un montón de juegos, aparte Microsoft suma cinco estudios nuevos a los que ya tenía, empezando con, bueno, obviamente la gente que... De Initiative. De Initiative, ajá. De Dead Labs. Bueno, Dead Labs, que son los de State of Decay, este... Ninja Theory. Ninja Theory, que ya todos los conocemos. Y también traen un juego bastante interesante aquí para esto. Y vamos a seguir hacia afuera porque ya están como acabando esto. Ya están corriendo por aquí. Luego, luego, ni siquiera llevamos tantos minutos de que ha terminado la conferencia. Y ya están barriendo ahí todo lo que salió de otoño, las hojitas de otoño de Forza que... Algunas sorpresas en esta conferencia, ¿sabes? Una que me sorprendió fue The Collation cuando empezó a mostrar lo de Gears. Creo que la gente no se emocionó tanto como tal vez debería la franquicia, pero habría que esperar, ¿no? Habrá que esperar a que salga. Exacto. Eso sí me sorprendió porque la gente, normalmente con los demás todos sí se emocionó mucho, pero específicamente con Gears fue como, ¡ah! Pues para salir, ¿no? Creo que estuvo raro que aparte empezó con un juego de Funko, ¿no? Gears Pop, y bueno, tal vez eso como que rompió un poquito ahí la emoción. Exacto. Porque fue eso, luego, sí, vamos a hacer uno táctico y también Gears of War 5. Entonces, ya nos están como sacando y nos están diciendo que los cuidemos casi casi como. Supongo que de ellos mismos unos van a saltar, pero... Este, pues, ¿qué más? ¿Qué más estuvo? Bueno, Guaripolo me robó mi lista, el maldito, dijo que él se iba a encargar de irnos recordando, pero... Este, Crackdown 3. Sí, bajamos Crackdown 3, que bueno, es lo que esperábamos ver, yo creo. El de Fallout... Ah, vimos Fallout 76, que se ve bastante interesante también. Este, Ori, el nuevo Ori. Vamos a tener canción mañana, creo, con ese, y vamos a ver qué tal está. Pero sabes también a mí que me latió un buen, y sí me emocioné, con Dying Light 2. Dying Light 2, sí. Dying Light 2 es bueno, y creo que esta onda de que tus decisiones sí afectan el juego, está interesante. Y me mostraron ahí un escenario en el que puedes ayudar o no a una facción, y al final eso va a decidir de verdad cómo se crea el mundo, cómo se desarrolla, y qué pasa ahí. Esperemos que lo implementen bien, porque a veces ese tipo de juegos se vuelven tan complejos, y ya sabes exactamente cómo afecta, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Y después ya estás como, a lo mejor ya estás así como muy ciscado, y de repente, yo me acuerdo que con juegos anteriores, tal vez este no es el caso, pero con juegos anteriores que de verdad hacía algo, y luego checaba, y pum, regresaba a mis saves anteriores, ya, o sea, como que se vuelve algo ya, pues enfermizo a cierto punto, ¿no? Sí, 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 está muy dependiente de qué estás haciendo, qué afecta positivamente, qué afecta negativamente. ¿Cómo vieron a DIVISION 2? DIVISION 2 me emocionó también, ¿eh? Me gustó, me gustó el primero, y DIVISION 2 es muy interesante, como que las clases ya se ven más desarrolladas, y lo habrá que ver, habrá que ver, es como... ¿Sabes qué pasa normalmente en DIVISION, en ese tipo de juegos, el downgrade, que se veía mano, pero que presenciamos justo en el E3, y ver ya la entrega final, qué es lo que pasa? Aunque hay que, o sea, por ejemplo, con el pasado en PC, se veía increíble, entonces yo creo que ahora ya con el E3 vamos a poder ver algo muy parecido, de verdad, porque aparte ahí venía, o sea, 4K HDR, bla, 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 habrá que ver, yo no creo que vayan a volver a pecar de eso en esta ocasión, habrá que ver, mañana particularmente en la conferencia de Ubisoft, aparte hay que ver si vemos algo más. No sé si tú, ¿qué más te llamó la atención? ¿Qué más traes ahí? No sé. ¿Sabes? Yo tenía el rumor de que se estaba corriendo en las redes sociales este de que según el Xbox Live iba a ser verdad, y su demás, yo tenía ese rumor como bastante bien, o sea, sonaba bien, ¿no? Sonaba bien de que el Xbox Live Silver ya te iba a dejar el multiplicador, y cuando empezaron a hablar del Game Pass y demás, y dije, mira, sería buen momento de meterlo, pero no fue verdad, ese rumor se desmiente, no se va a realizar, no llegó a ser realidad. Ahora, del Game Pass lo están empezando mucho. Yo creo que esa parte del Game Pass está bien interesante, creo que ya están añadiendo juegos muy buenos, o sea, realmente se empieza a ver como algo prometedor, habrá que ver hasta dónde lo llevan, y realmente qué tanto lo adopta la gente. Digo, yo particularmente me gusta tener los juegos completos, ¿no? O sea, yo tengo Game Pass, pero compré Sea of Thieves, porque, bueno, en Sea of Thieves me gusta un buen, también se ve interesante lo que viene, habrá que ver si eso realmente, el nuevo contenido ayuda como a darle vida al mundo, y a ver si realmente empieza a pasar algo, pero... Parecía, bueno, a mí me pareció que era un poco como el Netherland de Minecraft, ese mundo que... Ah, el Nether, ajá. Ajá, se veía chido, ¿no? Pues habrá que ver mi guardia. Y qué onda, y cómo viste lo de, lo de esta, bueno, lo de, que ahora, bueno, planean integrar cosas ya como de tecnología, para poder jugar en cualquier lado. Eso, eso... Ah, de la nube para, para como igualar la experiencia de juego en consola en cualquier dispositivo. Sí. Yo creo que eso se ve bastante interesante, ¿no? Habría que ver como si sí está bien implementado. La ejecución, ¿no? En día en PC, cuando tú tienes una consola y que puedes extremar como tu pantalla en la PC, no está para nada en tiempo real, entonces, sobre todo en First Person Shooters, no sirve, o sea, realmente no puedes jugar ahí. Igual una cosa de uno, de... Sí, ¿no? Ustedes también, que, o sea, por otro lado está la otra parte como de inteligencia artificial, que ellos mencionaban que la estaban tratando de optimizar para que los juegos carguen al doble de rápido. Y tal vez ellos lo van a hacer como, como, ¿sabes, inteligencia artificial para mejorar el desempeño de los juegos? Tal vez eso pueda ser, conjuntándolo con lo de la nube, que realmente eso haga que este sistema como remoto, digamos, funcione bien, ¿no? Y que no sea 100% tal vez, este, de streaming, sino haya cierto caché de texturas o de alguna estructura que sobre esa pudieran descargar una, como el, el juego más rápido, ¿no? O sea, que no fuera únicamente este streaming, que vemos que no siempre funciona tan bien, ¿no? Que tal vez haya otra, otra, otra solución que hayan pensado ellos, ¿no? Ok. Pues, ¿y cómo viste, Fer? Este, Devil May Cry 5, ¿no? Me sorprendió mucho la reacción del cómpe, ¿no? La reacción del cómpe, ¿no? O sea, la gente sorprendió muchísimo con eso. Sí, yo creo que fue de los que más cae en el otro lado. Este por el Guaripolo empezó a gritar que era Devil May Cry Generations. Y esa escena, esa escena que se pone a Dante justo viniendo y así como un poco ya más rico y todo eso. Fue lo que hizo que la gente así ya totalmente perdiera la cabeza. Y Battle Toads también. Battle Toads, sí. Aunque no vimos gran cosa, ¿no? O sea, todo fue rápido. El logo, el logo y la paredcita. Y lo que me gustó, estando dentro de la conferencia, se veía, digamos, en la pared una especie como de los ojillos, ¿no? Ah, exacto, exacto. Y eso pues no se mostró literalmente en el radio, sino eso fue experiencia. Sí, porque de hecho antes de que dijeran yo vi los ojitos, dijo así, no manches. Sí, sí, sí. Y sí, ese era Battle Toads. Y finalmente Cuphead también. Cuphead también, nos emocionamos un montón. Dios, sí, cierto. Yo sospecho que Trash ya en el estudio va a estar como bien emocionado, porque es como súper fan del juego. No sé por qué si es bien malo, pero... Sí, exacto. Si no lo ha acabado, pues... Es malo, pero es súper fan. Y Cuphead pues obviamente ya se le ha ganado su respeto, entonces la gente... Lo que saque no lo diga. No lo vamos a consumir. Lo vamos a consumir. Y los nuevos personajes se ven buenos también. ¿Cuál? John Forrest. John Forrest. Sí, también estuvo emocionante. Sí. Y pues bueno, ahorita vamos rápido a tratar de ir por nuestros badges al Convention Center. Tal vez grabemos el video de ya estamos en E3 que no hemos grabado antes porque ayer todavía no estábamos en E3. Lo de ahí no fue aquí, fue en Hollywood y pues ya sabemos que no es como E3 oso, aunque lo hacen en el marco. Y aquí ahorita tuvimos que llegar a Xbox, el centro de convenciones abrió durante la conferencia, entonces no pudimos ir por los badges. Pero ahorita vamos a ir para allá y vamos a ver que más les grabamos. Al rato voy a Bethesda y aquí Wari y Slayer van a ir a ver algo exclusivo de cierta compañía que no puedo decir, pero empieza con A. Ya va con L. Ya tendremos noticias de eso cuando podamos. Y pues bueno, seguimos aquí con Slayer 360. Yo soy Rex Kibu y aquí está el Puarigolo o Waripolo, ya no me acuerdo. Bueno, seguimos en Level Up, sigan la cobertura y vamos. Bueno, en el estudio estén pendientes de los canales, le están dando durísimo a los streamings y a todo el contenido. Vámonos. 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 Gracias por ver el video.